Francisco de Quevedo, escritor de España. Romance satírico. Pues me hacéis casamentero, Ángela de Mondragón. Escuchad de vuestro esposo la grandeza y el valor. Es un médico honrado por la gracia del Señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. Quien nos lo pintó cobarde, no lo conoce. Y mintió, que ha muerto más hombres vivos que mató el circampeador. En entrando en una casa, tiene tal reputación, que luego dicen los niños, Dios perdone al que murió. Y con ser todos mortales, los médicos, pienso yo, que son todos veniales, comparados al doctor, al caminante, en los pueblos se les pide información, temiéndole más que a la peste de si le conoce o no. De médicos semejantes hace el rey nuestro Señor, bombardas a sus castillos, mosquetes a su escuadrón. Si alguno cura y no muere, piensa que resucitó y por milagro le ofrece la mortaja y el cordón. Si acaso estando en su casa oye dar algún clamor, tomando papel y tinta escribe, ante mí pasó. No se le ha muerto ninguno de los que cura hasta hoy, porque antes que se mueran los mata sin confesión. De envidia de los verdugos, maldije al corregidor, que sobre los ahorcados no los quiere dar pensión. Piensan que es la muerte algunos, otros, viendo su rigor, le llaman el día del juicio, pues es total perdición. No come por engordar, ni por el dulce sabor, sino por matar la hambre, que es matar su inclinación. Por matar, mata las luces, y si no le alumbra el sol, como murciélago vive a la sombra de un rincón. Su mula, aunque no está muerta, no penséis que se escapó, que está matada de suerte, que le viene a ser peor. Él, que se ve tan famoso y en tan buena estimación, atento a vuestra belleza, se ha enamorado de vos. No pide, le deis más dote, de ver que matáis de amor, que en matando de algún modo, para en uno sois los dos. Casados con él, y jamás viudas tendréis pasión, que nunca la misma suerte se oyó decir que murió. Si lo hacéis, a Dios le ruego, que os gozéis con bendición, pero si no, que nos libre de conocer al doctor.